En la Tierra se durmió, en la Tierra se durmió una pequeña semilla. Tenemos que ser pacientes para verla florecer. Agua con tiempo, agua y sol, agua con tiempo, agua y sol. En la Tierra se durmió, y de pronto despertó, y se volvió una flor bonita. Y el sol, y el sol, y el sol se alegró. Agua con tiempo, agua y sol, agua con tiempo, agua y sol. Agua con tiempo, agua con tiempo, agua y sol. Agua con tiempo, agua y sol.